¿Han sentido alguna vez una conexión con algo más allá de lo visible? La Biblia, en Mateo 6.22, Jesús habla de la claridad y cómo, al tener un ojo claro, todo nuestro cuerpo se llena de luz. Muchos creen que esto podría referirse a la glándula pineal, también conocida como el tercer ojo, un enlace místico entre nosotros y un espectro más amplio de la realidad. Imagina por un momento que esta pequeña glándula en tu cerebro podría ser la clave para experimentar dimensiones y realidades que van más allá de nuestra comprensión habitual. Y si te dijera que activar esta glándula podría permitirte ver patrones de energía que alteran tu percepción de la vida y del universo, ¿crees que es posible alcanzar tal estado de conciencia? ¿Te atreverías a explorar más sobre cómo estas antiguas enseñanzas y la ciencia moderna podrían estar conectadas? La glándula pineal es la encargada de producir serotonina, la auténtica hormona de la felicidad y también melatonina, que es la encargada de regular nuestros ciclos del sueño. Según el Dr. Joe Dispenza, cuando activas esta glándula, empiezas a producir metabolitos muy potentes que ocasionan que el cerebro se vuelva superlúcido, donde empiezas a literalmente sintonizar con dimensiones superiores de tiempo-espacio para crear una nueva realidad desde este estado elevado. Puedes recostarte o sentarte en una posición cómoda. Empezaremos con esta poderosa activación de la glándula pineal. Ahora que estamos en un espacio de tranquilidad, es momento de dirigir nuestra atención hacia nuestra respiración, la cual será la guía a lo largo de este viaje interior. Permítete soltar cualquier tensión con cada exhalación. Con cada inhalación, cierra suavemente los ojos si aún no lo has hecho. Siente el aire fresco entrar, llenando tus pulmones completamente. Mantén este aire por un momento, y luego exhala lentamente por la nariz, liberando toda la tensión. Concéntrate en el ritmo natural de tu respiración. Observa cómo tu abdomen se eleva y desciende con cada aliento. No hay prisa, no hay destino final en este momento, solo el aquí y ahora. Siente cómo cada inhalación trae paz, y cada exhalación te lleva más profundo en tu propio ser. Deja que cada ciclo de respiración te relaje más y más profundamente. A medida que continúas respirando profundamente, permítete estar completamente presente en cada momento. Estás aquí para reconectar con tu esencia, para escuchar el silencio entre cada respiración. Mantén esta calma y preparación mientras nos movemos hacia la activación de nuestra energía interna. Ahora, dirige tu atención hacia la base de tu tronco, en una zona que llamamos perineo. Es el lugar donde se unen varios músculos cruciales para el soporte y la estabilidad. Tómate un momento para notar esta área. Contrae suavemente los músculos del perineo, como si quisieras detener el flujo de orina. Siente la activación de esta zona. Mantén la contracción unos segundos, y luego, relaja. Ahora, mueve tu atención un poco más arriba hacia la parte inferior de tu abdomen, justo debajo de tu ombligo. Contrae esta área ligeramente, manteniendo la atención unos instantes antes de relajar. Sube ahora tu foco hasta la boca de tu estómago. Contrae estos músculos firmemente, justo como lo hiciste con las áreas anteriores. Observa como cada contracción centraliza más tu energía, preparándote para subirla hacia tu cabeza. Ahora que eres consciente de la contracción de todo tu perineo, tu abdomen bajo y la boca de tu estómago, al inhalar, imagina que estás extrayendo energía desde la base de tu columna. Mientras aprietas estas tres áreas de tu abdomen juntas. Siente como esta energía asciende, vértebra por vértebra, hacia la cúspide de tu cráneo. Con cada inhalación profunda, contrae la parte más baja de tu abdomen, la zona debajo de tu ombligo. Empuja esa energía hacia arriba, hacia la boca de tu estómago, y luego hasta tu glándula pineal, ubicada en tu cerebro. Música 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 Cada respiración te lleva más alto, cada exhalación te prepara para el siguiente ascenso. Mientras arrastras la energía desde la base de tu columna hasta tu cabeza, focaliza toda tu energía en el centro de tu cerebro, donde reside la glándula pineal. Imagina un punto brillante, vibrando con cada latido de tu corazón, cada respiración que tomas. Retén el aire por un momento en la cúspide de esta ascensión. Siente el poderoso flujo de energía en el punto más alto de tu cabeza. Mantén, siente la vibración y cuando estés listo, exhala lentamente, permitiendo que la energía se disperse suavemente, preparando tu cuerpo y mente para hacer esto nuevamente. Haz esto nuevamente durante cuatro veces más, ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, mientras mantienes esa energía vibrante en la cima de tu cabeza, permite que se expanda más allá de los límites físicos de tu cuerpo. Imagina cómo se extiende hacia el espacio que te rodea, alcanzando y fusionándose con el universo. Con cada respiración, siente cómo tu conciencia se hace cada vez más grande, más amplia. Cada inhalación te lleva más lejos. Cada exhalación disuelve los límites de tu ser, integrándote con el infinito. Estás entrando de lleno en el campo cuántico de todas las posibilidades, un espacio donde todo va y desde donde todo llega. Permítete sentir cómo cada fibra de tu ser vibra en armonía con este campo de energía ilimitada. ¡Gracias! 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 En este estado elevadísimo de conciencia, dirige ahora tu atención al centro de tu pecho, al corazón donde reside el poder de la creación. Es el momento de manifestar. Trae a ti, clara y sinceramente, aquello que deseas que se manifieste en tu vida. Imagina tu deseo como si ya estuviera sucediendo. Siente desde tu corazón como si estuvieras viviendo ese momento ahora. ¡Gracias! 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 Ahora, siente una profunda gratitud que nace desde el centro de tu pecho y se expande en todas direcciones. Siente cómo el universo responde a ese precioso, gracias, vive tu creación, porque es en este momento cuando está comenzando a manifestarse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lleva nuevamente tu atención a la respiración. Siente el aire fresco, entrando y saliendo, cada vez más sincronizado con tu nuevo ser, ese que hoy ha empezado a brillar con una nueva luz. Observa mentalmente el espacio a tu alrededor. Poco a poco, los límites de tu piel se reintegran. Tu conciencia regresa al aquí y ahora, pero llevas contigo una nueva manera de ver y sentir el mundo. Si lo deseas puedes dormir, puedes levantarte y abrir los ojos. A continuación escucharás una serie de afirmaciones para reprogramar tu subconsciente, para llevarte hacia una manifestación total. Soy capaz de acceder a mi sabiduría interior en cualquier momento. Mi energía fluye libremente y sin obstáculos. Estoy en perfecta armonía con el universo. Cada respiración me llena de paz y tranquilidad. Estoy conectado con el infinito poder de creación. Confío en mi intuición y en mi guía interna. Cada día mi conciencia se expande más y más. Siento una profunda gratitud por cada momento de mi vida. Estoy abierto a recibir sabiduría y conocimiento desde todas las direcciones. Mi cuerpo es un templo de energía y salud. Elijo vibrar en frecuencias de amor y paz. Estoy en un constante estado de crecimiento y evolución. Mi mente está clara y enfocada. Me permito liberar cualquier bloqueo que impida mi crecimiento. Soy un ser iluminado y consciente. Cada inhalación me fortalece y cada exhalación me relaja. Estoy rodeado de energía positiva y curativa. Mi corazón está abierto a todas las formas de amor. Soy digno de manifestar mis sueños más profundos. Hoy elijo liberarme de viejas limitaciones. Mi ser interior brilla con luz y claridad. Atraigo naturalmente circunstancias positivas. Mi conexión con el universo me guía en cada paso. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro. la vida. La vida. Agradezco cada oportunidad de crecimiento que se me presenta. Cada día estoy más alineado con mi propósito de vida. Mis pensamientos y palabras son siempre positivos. Soy una fuente de luz y amor para los demás. Celebro cada pequeño logro en mi camino espiritual. La energía de la glándula pineal me guía hacia la iluminación. Mi vida está llena de momentos de profunda conexión espiritual. Elijo sentirme pleno y satisfecho en cada momento. Me permito ser guiado por el campo cuántico de posibilidades. Estoy protegido por energías divinas en todo momento. Mi conciencia es ilimitada y siempre expansiva. Acepto la sabiduría que el universo tiene para ofrecerme. Cada respiración me acerca más a mi verdadero ser. Soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras. Estoy en constante diálogo con el universo. Mi energía interior es potente y regeneradora. Reconozco y celebro la divinidad dentro de mí. Elijo vivir en un estado de gracia y facilidad. Mi ser interior está en perfecta armonía con el cosmos. Permito que mi energía fluya hacia arriba y se expanda. Estoy abierto a nuevas perspectivas y experiencias. Mi cuerpo responde con salud y vitalidad a mis pensamientos positivos. Acepto con gratitud las bendiciones que recibo cada día. Mi mente y mi corazón están en perfecto equilibrio. Soy un poderoso canal para la creatividad y la inspiración. La paz interior es mi estado natural. Me entrego completamente al proceso de mi evolución. Mis acciones están alineadas con el bien mayor. La alegría y la serenidad me acompañan en todo momento. Estoy comprometido con mi crecimiento personal y espiritual. Soy resiliente, fuerte y capaz de superar cualquier desafío. Mi vida es un reflejo de mi estado de conciencia elevado. Atraigo solo energía amorosa y positiva. Atraigo solo energía amorosa y positiva. Confío plenamente en el flujo de mi vida. Confío plenamente en el flujo de mi vida. Celebro la magia de cada momento presente. Estoy en sintonía con la vibración del amor universal. Reconozco y aprecio mi unicidad y mi poder. Mi práctica espiritual me enriquece y me fortalece. Soy un ser de luz guiado por la intuición y la gracia. Mi camino es claro y mi espíritu está iluminado. La vida me apoya de maneras misteriosas y maravillosas. Mi presencia es un regalo para el mundo. Siento una conexión profunda con todos los seres. Soy capaz de acceder a mi sabiduría interior en cualquier momento. Mi energía fluye libremente y sin obstáculos. Estoy en perfecta armonía con el universo. Cada respiración me llena de paz y tranquilidad. Estoy conectado con el infinito poder de creación. Confío en mi intuición y en mi guía interna. Cada día mi conciencia se expande más y más. Siento una profunda gratitud por cada momento de mi vida. Estoy abierto a recibir sabiduría y conocimiento desde todas las direcciones. Mi cuerpo es un templo de energía y salud. Elijo vibrar en frecuencias de amor y paz. Estoy en un constante estado de crecimiento y evolución. Mi mente está clara y enfocada. Me permito liberar cualquier bloqueo que impida mi crecimiento. Soy un ser iluminado y consciente. Soy un ser iluminado y consciente. Soy un ser iluminado y consciente. Acepto y abrazo mi poder personal. Estoy rodeado de energía positiva y curativa. Mi corazón está abierto a todas las formas de amor. Soy digno de manifestar mis sueños más profundos. Hoy elijo liberarme de viejas limitaciones. Mi ser interior brilla con luz y claridad. Atraigo naturalmente circunstancias positivas. Mi conexión con el universo me guía en cada paso. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro. Estoy en paz. Agradezco cada oportunidad de crecimiento que se me presenta. Cada día estoy más alineado con mi propósito de vida. Mis pensamientos y palabras son siempre positivos. Soy una fuente de luz y amor para los demás. Se en paz. Celebro cada pequeño logro en mi camino espiritual. La energía de la glándula pineal me guía hacia la iluminación. Mi vida está llena de momentos de profunda conexión espiritual. Elijo sentirme pleno y satisfecho en cada momento. Me permito ser guiado por el campo cuántico de posibilidades. Estoy protegido por energías divinas en todo momento. Mi conciencia es ilimitada y siempre expansiva. Acepto la sabiduría que el universo tiene para ofrecerme. Cada respiración me acerca más a mi verdadero ser. Soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras. Estoy en constante diálogo con el universo. Mi energía interior es potente y regeneradora. Reconozco y celebro la divinidad dentro de mí. Elijo vivir en un estado de gracia y facilidad. Mi ser interior está en perfecta armonía con el cosmos. Permito que mi energía fluya hacia arriba y se expanda. Estoy abierto a nuevas perspectivas y experiencias. Mi cuerpo responde con salud y vitalidad a mis pensamientos positivos. Mi mente y mi corazón están en perfecto equilibrio. Soy un poderoso canal para la creatividad y la inspiración. La paz interior es mi estado natural. Me entrego completamente al proceso de mi evolución. Mis acciones están alineadas con el bien mayor. La alegría y la serenidad me acompañan en todo momento. Estoy comprometido con mi crecimiento personal y espiritual. Estoy comprometido con mi crecimiento personal y espiritual. Mi vida es un reflejo de mi estado de conciencia elevado. Atraigo solo energía amorosa y positiva. Atraigo solo energía amorosa y positiva. Confío plenamente en el flujo de mi vida. Confío plenamente en el flujo de mi vida. Mi amor universal. Reconozco y aprecio mi unicidad y mi poder. Mi práctica espiritual. Mi práctica espiritual me enriquece y me fortalece. Soy un ser de luz guiado por la intuición y la gracia. Mi camino es claro y mi espíritu está iluminado. La vida me apoya de maneras misteriosas y maravillosas. Mi presencia es un regalo para el mundo. Siento una conexión profunda con todos los seres. Soy capaz de acceder a mi sabiduría interior en cualquier momento. Mi energía fluye libremente y sin obstáculos. Estoy en perfecta armonía con el universo. Cada respiración me llena de paz y tranquilidad. Estoy conectado con el infinito poder de creación. Confío en mi intuición y en mi guía interna. Cada día mi conciencia se expande más y más. Siento una profunda gratitud por cada momento de mi vida. Estoy abierto a recibir sabiduría y conocimiento desde todas las direcciones. Mi cuerpo es un templo de energía y salud. Elijo vibrar en frecuencias de amor y paz. Estoy en un constante estado de crecimiento y evolución. Mi mente está clara y enfocada. Mi mente está clara y enfocada. Soy un ser iluminado. Soy un ser iluminado y consciente. Cada inhalación me fortalece y cada exhalación me relaja. Acepto y abrazo mi poder personal. Estoy rodeado de energía positiva y curativa. Mi corazón está abierto a todas las formas de amor. Soy digno de manifestar mis sueños más profundos. Hoy elijo liberarme de viejas limitaciones. Mi ser interior brilla con luz y claridad. Atraigo naturalmente circunstancias positivas. Mi conexión con el universo me guía en cada paso. Estoy en paz con mi pasado, presente y futuro. Soy el creador de mi realidad. Agradezco cada oportunidad de crecimiento que se me presenta. Cada día estoy más alineado con mi propósito de vida. Mis pensamientos y palabras son siempre positivos. Soy una fuente de luz y amor para los demás. Soy una fuente de luz y amor para los demás. La energía de la glándula pineal me guía hacia la iluminación. Mi vida está llena de momentos de profunda conexión espiritual. Elijo sentirme pleno y satisfecho en cada momento. Me permito ser guiado por el campo cuántico de posibilidades. Estoy protegido por energías divinas en cada momento. Estoy protegido por energías divinas en cada momento. Y estoy protegido por el campo. Y estoy protegido por la glándula pineal. Acepto la sabiduría que el universo tiene para ofrecerme. Cada respiración me acerca más a mi verdadero ser. Soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras. Estoy en constante diálogo con el universo. Mi energía interior es potente y regeneradora. Reconozco y celebro la divinidad dentro de mí. Elijo vivir en un estado de gracia y facilidad. Mi ser interior está en perfecta armonía con el cosmos. Permito que mi energía fluya hacia arriba y se expanda. Estoy abierto a nuevas perspectivas y experiencias. Mi cuerpo responde con salud y vitalidad a mis pensamientos positivos. Acepto con gratitud las bendiciones que recibo cada día. Mi mente y mi corazón están en perfecto equilibrio. Soy un poderoso canal para la creatividad y la inspiración. La paz interior es mi estado natural. Me entrego completamente al proceso de mi evolución. Mis acciones están alineadas con el bien mayor. La alegría y la serenidad me acompañan en todo momento. Estoy comprometido con mi crecimiento personal y espiritual. Soy resiliente, fuerte y capaz de superar cualquier desafío. Cada día es una nueva oportunidad para brillar. Mi vida es un reflejo de mi estado de conciencia elevado. Atraigo solo energía amorosa y positiva. Atraigo solo energía amorosa y positiva. Confío plenamente en el flujo de mi vida. Confío plenamente en el flujo de mi vida. Celebro la magia de cada momento presente. Estoy en sintonía con la vibración del amor universal. Reconozco y aprecio mi unicidad y mi poder. Reconozco y aprecio mi unicidad y mi poder. Soy un ser de luz guiado por la intuición y la gracia. Mi camino es claro y mi espíritu está iluminado. La vida me apoya de maneras misteriosas y maravillosas. Mi presencia es un regalo para el mundo. Siento una conexión profunda con todos los seres. Siento una conexión profunda con todos los seres. Gracias.